Uy que linda, mas lindisimo tema y un lindisimo videoclip tambien Señores, se mire Juan Pablo Bataglia, Sabrina Rojas Se mire la musica de videoclip y recreacion de los videoclip En esta noche de viernes de bailando por un sueño Para Sabrina y para Juan Pablo Bataglia Musica maestero, vamos! Dani! What are you looking at? What are you looking at? That's it! That's it! Vamos! Come on! Alright! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!